Hola a todos y a todas, vamos a empezar la unidad 2 de esta materia de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en esta modalidad a distancia que estamos implementando en estos días y que quizás estos materiales puedan servir para más adelante también, más allá del resguardo que estamos tomando estos días en nuestras casas. Les recuerdo que los materiales que tenemos para esta unidad están en mi blog marcelodistefano.com Todo junto, marcelodistefano.com Ahí van a poder tener un PowerPoint que yo también lo tengo acá en la pantalla para guiarme y para seguir como el hilo de la charla que vamos a tener hoy También tienen materiales de estudio para que puedan ir leyendo y acompañando la materia, una guía de preguntas, en fin, estamos estructurando la clase. Esta unidad se llama Fuentes del Trabajo, perdón, se llama Fuentes del Derecho al Trabajo Y cuando hablamos de Fuentes en general, uno se remite a la cuestión del agua, ¿verdad? Fuentes y agua Fuentes es el lugar de donde surge el agua Fuentes remite a surgimiento, inicio, el lugar de donde surge el derecho en general Y en este caso en particular, el derecho del trabajo Nosotros cuando hablamos de fuentes entonces, en general hablamos de fuentes del derecho por un lado y fuentes del derecho del trabajo por el otro Pero una primera clasificación que solemos hacer en nuestras clases son la fuente en sentido material y la fuente en sentido formal En sentido material es el hecho social que genera la necesidad de dictar una norma que regule una actividad El derecho no es una ciencia anticipatoria, el derecho no es una ciencia que genera en sí mismo un proceso regulador Por el contrario, el derecho viene a resolver un problema que ya sucedió, un conflicto que ya aconteció El derecho viene atrás del hecho social Entonces dice que una de las fuentes, la fuente productora del derecho, la fuente inspiradora del derecho La fuente que le da sentido a un derecho que posteriormente se establece es ese hecho social, ese factor social que ocurrió en la sociedad Por supuesto cuando nosotros hablemos del derecho del trabajo estaremos hablando básicamente del hecho social Que es el conflicto estructural de la relación entre el capital y el trabajo Varias veces les dije en clases, en los textos que el derecho del trabajo es el lado amable del capitalismo El derecho del trabajo viene a reparar esa relación desigual Esa relación donde hay un sujeto con mayor derechos que otros Una relación con mayor poder de un sujeto que es el sujeto empleador sobre el sujeto trabajador Entonces para reparar esa desigualdad estructural es que venimos a ese hecho social sin lugar a dudas Es el que le da sentido al derecho del trabajo Entonces sentido material, el hecho social, el acontecimiento En nuestro caso la relación crítica, la relación antitética, la relación de conflicto entre el capital y el trabajo Y el sentido formal, entonces tenemos sentido material y sentido formal Es la norma en sí misma, la norma que surge como consecuencia de ese conflicto social De ese hecho social, de ese factor social que necesitó ser reparado, que necesitó ser regulado Que necesitó tener una contención a través de la sanción de una norma que lo regule Bueno, entonces decíamos que el derecho del trabajo comparte una serie de fuentes con el derecho en general Uno habla de fuentes del derecho y lo primero que va a pensar es en la constitución nacional o en las leyes Y efectivamente el resto de las ramas del derecho también van a compartir con el derecho del trabajo Efectivamente la constitución nacional, la carta magna y efectivamente las leyes Aunque algunas leyes serán específicas de un sector y otras leyes son específicas de otro Y un segundo bloque van a ser las normas específicas, como vamos a ver ahora mismo Por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo que no existen en otras ramas del derecho Y si son fuentes propias, específicas, les diría que hacen a la determinación del derecho del trabajo como una rama en sí misma La ley de contrato de trabajo en su artículo 1 establece cuáles son algunas de las fuentes del derecho del trabajo Dice el artículo 1 numera a la ley propia, la ley de contrato de trabajo, el resto de las leyes y estatutos profesionales Las convenciones colectivas de trabajo o laudos, la voluntad de las partes, el uso de las costumbres Ahora lo vamos a desarrollar más adelante cada una de estas fuentes que tiene el derecho del trabajo Pero está claro que el artículo 1 no es una norma taxativa Cuando nosotros decimos taxativa es una norma que abre y cierra, que describe y cierra Algo es taxativo cuando es eso y nada más que eso Bueno, por el contrario, esto es enunciativo El artículo 1 enuncia alguna de las normas del derecho del trabajo Por ejemplo, ni más ni menos no nombra la constitución nacional Siendo la constitución la norma de normas Siendo la constitución nacional, además en el caso del derecho del trabajo Una norma con mucho contenido, con mucha riqueza, con mucho mandato Para las normas que lo van luego a regular en carácter especial Entonces dijimos también que tenemos fuentes clásicas Las fuentes clásicas son aquellas que se presentan en otras ramas del derecho Las fuentes clásicas son aquellas que el derecho del trabajo comparte con las otras ramas del derecho Y fuentes propias que son las que se presentan como una particularidad De esta rama tan específica que es el derecho del trabajo También, yo siempre les digo que a los abogados nos gustan mucho las clasificaciones Tenemos seguramente una especie de TOC con las clasificaciones Porque siempre estamos tratando de establecerlas y dar la importancia Tiene que ver con lo de las fuentes especiales Que van a ser normas que regulen una actividad determinada Por ejemplo, el estatuto del docente va a regular la actividad de los docentes Por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo va a regular la actividad El convenio colectivo de trabajo del sector metalúrgico de la UOM De la Unión Obrera Metalúrgica Que va a regular la relación laboral entre los empresarios metalúrgicos Y los trabajadores del sector metalúrgico Norma especial Y una norma general Como es la ley de contrato de trabajo Como es la ley de riesgo de trabajo Como son las normas de la seguridad social Que son normas generales Porque más allá del sector profesional De la rama o sector de actividad Al que pertenezca el colectivo de trabajadores y trabajadoras Esas normas van a regular la actividad en general Estamos ahí entonces Clasificaciones de normas especiales Normas generales Normas clásicas Normas propias Fuentes del derecho al trabajo El lugar donde surge el derecho Hecho social por un lado Norma sancionada Por el otro Y podemos ir avanzando En esta clase ¿Cuáles son las fuentes clásicas? Primero las enumeramos Después las desarrollamos Fuentes clásicas Primero la constitución nacional Siempre la constitución nacional Segundo Los tratados con naciones extranjeras Que son parte de la constitución nacional Ahora lo vamos a ver Tercero Las leyes y sus reglamentaciones Ley de contrato de trabajo En nuestro caso Y muchas otras normas Que reúnen el derecho colectivo del trabajo Por ejemplo Cuarto La jurisprudencia Ahora vamos a hablar de ella Usos y costumbres Y voluntad de las partes Fuentes clásicas Fuentes que compartimos Con otras ramas del derecho Y fuentes propias Fuentes específicas Fuentes que le dan Características Distintas a este derecho Que es especial Que es el derecho del trabajo Son los convenios colectivos de trabajo Los estatutos profesionales Laudos arbitrales Convenios de la OIT Reglamentos de expresas Y usos de empresas Vamos a empezar con la constitución nacional Fuente general Fuente clásica La norma de normas La regla que está por encima Del resto de las reglas Las reglas que dicen Cómo se generan reglas La regla que dice Cómo se sancionan las leyes Cómo se organiza el Estado La constitución es la ley fundamental En la que se asienta un Estado Con todo su andamiaje jurídico Nosotros tenemos una constitución nacional Que ha pasado por distintas etapas Y que ha tenido una evolución histórica La primera de ellas Es la constitución originaria La constitución que se suele decir De 1853-1860 Se perfecciona en 1860 Donde está el poder Constitucional originario Donde la constitución Zanja Una historia De muchísimos años De enfrentamientos Entre las provincias Y el centro capitalino Entre unitarios Y federales Una puja Que viene a cerrar El proceso Que en 1810 Comenzó con la independencia 1810-1816 Con la independencia de España Y que en 1853 Y 1860 Perfecciona un modelo de Estado Un modelo de Estado de Derecho Un modelo de organización política Esa constitución nacional La constitución originaria Del poder constituyente De 1853 Es una constitución Construida sobre la lógica Ideológica Predominante En ese momento histórico Que es el predominio De la ideología liberal Se establece En esa constitución Los derechos Políticos Y civiles Que hoy son conocidos Como los derechos De la primera De primera Generación Son derechos Que hablan De la igualdad Del derecho A la propiedad Pero que no llegan A reconocer Que las personas Vienen con desigualdades Existentes Que tienen que ver Con su condición social Que tienen que ver Con su rol En el mundo del trabajo En los sistemas De producción Es importante Constitución nacional Luego Con el devenir Histórico Fue influenciada Por el fenómeno Del constitucionalismo Social Una línea Ideológica Que reconoce La necesidad De establecer Derechos diferenciales De proteger A los trabajadores De proteger El trabajo Y de trabajar En pos De la igualdad Ya no era una constitución Que establecía La igualdad De iguales Sino la igualdad De los desiguales O sea Tratar de generar Condiciones Para que aquellos Que estaban Menos favorecidos Socialmente Tengan una protección Adicional Esas ideas Que vienen De la constitución Mexicana De 1917 Que vienen De la constitución Alemana De 1919 Y que empiezan A hablar De la protección Del trabajo De los trabajadores La protección De la huelga De la libre Aireneación Como un motor También Que reconoce Los desastres De la primera Guerra mundial Que luego se van A reproducir Exagerar En la segunda Guerra mundial En Argentina Se van reconocidos Recién La reforma Constitucional De 1957 Previamente A esto En el año 1949 Durante el gobierno El primer gobierno De General Perón Hubo una reforma Constitucional La conocida Reforma del 49 Que incorporó Algunos de estos Principios Del constitucionalismo Social Pero en el año 1955 Cuando Viene el golpe Militar Que derroca A General Perón Esa constitución Nacional No tuvo Vigencia Fue derogada Y no tuvo más Vigencia En la Argentina En 1957 Decimos entonces Se produce La reforma De la constitución Nacional Una reforma Mínima Una reforma En dos artículos Uno de esos artículos Es justamente La incorporación Del artículo 14 bis Donde esa Constitución Liberal Esa constitución De 1853 1860 Incorpora Los derechos Sociales Incorpora Los derechos De los trabajadores Y lo hace a través Del artículo 14 bis Que vamos a desarrollar Dentro de un rato Y que yo quiero decirles Que el artículo 14 bis Es la base De toda Nuestra materia Cada uno De los puntos Que se establecen En el artículo 14 bis Vamos a ir desarrollando A lo largo De nuestra carrera De nuestra materia Condiciones dignas Y equipactativas De labor Jórnada limitada Descanso y vacaciones Pagas Derecho a la huelga En fin Estabilidad El empleo público Vamos a ir Viéndolos Son justamente Esta Constitución Histórica Del 53 Con los derechos Civiles Y políticos Que en el año 57 Con el artículo 14 bis Incorpora Los derechos Laborales Esa Constitución Vuelve a tener Una reforma En el año 1994 La historia Breve Dice que el presidente Menem en ese momento Quería obtener Una reforma De la constitución Para poder presentarse Nuevamente Como presidente En ese momento Los presidentes Tenían un mandato De 6 años Y mandato único No podían Repetir Su mandato En la negociación Político Con el líder De la oposición Que era el ex Presidente Raúl Alfonsín Y en un escenario Político Que es imposible Desarrollar En esta clase Pero cuando Hacemos las clases Presenciales A mí me gusta Desarrollarlo Un poco más En esa negociación Alfonsín Le entrega A Carlos Menem La posibilidad De su reelección Pero como Contrapartida Se establecen Una serie De nuevos Derechos Importantísimos Que además Modernizan A la constitución Nacional Incorporando Los derechos De la tercera Generación E incorporando Los tratados Internacionales De derechos humanos En el primer Nivel De la constitución Nacional Entonces La constitución Del 53 Liberal La constitución Del 57 Incorporando El 14 Bis En la constitución De 1994 Se incorporan Los derechos De tercera Generación Y en el caso Nuestro También se incorporan Los tratados Internacionales De derechos Humanos Muchos de los Cuales Tienen incorporados Derechos Laborales En el máximo Nivel De nuestra Constitución Nacional Entonces Primera fuente La constitución Nacional Y dentro De la constitución Nacional Dijimos El artículo 14 bis Tan significativo Tan importante La biblia Del derecho Del trabajo Y de los Abogados Laborales Segunda fuente Clásica Los tratados Con naciones Extranjeras Tratados Internacionales Y acá Debemos dividir En dos Nuestra Constitución Nacional Según el artículo 75 Inciso 22 Tiene un bloque Federal Que incorpora 11 tratados Internacionales De derechos Humanos Esos tratados Internacionales Tienen rango Constitucional Son parte De la constitución Deben Interpretarse Como parte De la constitución Y además De esos tratados Existen otros Tratados Internacionales Y concordatos Con la iglesia Católica Vamos a concentrarlos En los otros Tratados Internacionales Que van a tener Rango Supralegal O sea Vamos a tener La constitución Nacional En la punta De la pirámide En lo más alto Del ordenamiento Jurídico La constitución Nacional Y los tratados Internacionales De derechos Humanos Inmediatamente Después Vamos a tener El resto De los tratados Internacionales Con carácter Supralegal Y después Van a venir Las leyes Que sancionan El Congreso Nacional Por supuesto Que para esos Tratados Internacionales Tengan Esa fuerza Supralegal En el territorio Argentino Es necesario Que sean Esos tratados Sean ratificados Por el gobierno Argentino Y ratificados A través de una ley Por el Congreso De la Nación Y tenemos Entonces Que decir Ahí Vamos a Profundizar Después Que los convenios Internacionales Este concepto Tenemos Constitución Nacional Y tratados Internacionales De derechos Humanos Tratados Supralegales Leyes Nacionales Y constituciones Provinciales Y los decretos Reglamentarios Que sanciona El Poder Ejecutivo Nacional Y vamos a Establecer De esa manera La dinámica De control Constitucional Que vamos A tener Porque Ninguna Norma Dictada Por ninguna Autoridad Inferior Va a poder Violar Lo que dice La Constitución Nacional Y vamos A tener Ese control De constitucionalidad Que vamos A hablar Más Adelante En los Materiales Que les Hemos dejado En Marcelo DiStefano Punto Com Están Los tratados Internacionales Que son parte De la Constitución Nacional Y hemos Destacado Algunos De sus Artículos Que tienen Contenidos Laborales Yo voy A leer Uno Nada Más No Casualmente La carta Más Importante De derechos Humanos La declaración Universal De derechos Humanos Presten Atención El artículo 20 Reconoce El derecho De toda Persona De libertad De asociación Pacífica Y prohibición De pertenencia Obligatoria A una Asociación Y el artículo 22 Dice Que toda Persona Tiene derecho Al trabajo A la libre Elección De su Trabajo A condiciones Equitativas Punto 2 Toda persona Tiene derecho Sin discriminación Y alguna A un igual Salario Por trabajo Igual 3 Toda persona Que trabaja Tiene derecho A una remuneración Equitativa 4 Toda persona Tiene derecho A fundar Sindicatos Y sindicarse Vale decir El derecho Al trabajo El derecho A fundar Un sindicato El derecho A sindicalizarse Son derechos Humanos Fundamentales Establecidos En los tratados Más importantes De derechos Humanos Que son parte De nuestra Constitución Nacional Aparte De lo que Dice El cuerpo Histórico En el artículo 14 bis De la Constitución Nacional Los invito A que revisen El pacto Internacional De derechos Civiles Y políticos Que también Establece Derecho El pacto De derechos Económicos Sociales Y culturales La declaración Americana De derechos Y deberes Del hombre La convicción Americana Sobre derechos Humanos En fin La idea Que yo quiero Que les queden Es que Los derechos Laborales Están Consagrados En la Constitución Nacional Histórica En el artículo 14 bis Y también En los tratados Internacionales De derechos Humanos Y por supuesto También Como vamos a ver Todo eso De bloque Federal De bloque Constitucional En la cima De la pirámide Imposible De no cumplir Por las normas Inferiores Y por las personas Por supuesto Porque hay un mandato De cumplimiento Legal Y luego Vamos a ver Los convenios Internacionales En el trabajo Bien Seguimos con las fuentes Clásicas Dijimos Constitución Tratados Internacionales Dentro de tratados Internacionales Los de derechos Humanos Que son parte De la constitución Y los de carácter Supralegal Y vamos a la fuente Más clásica A la fuente Más usual Ni más y menos Que a la ley La ley Como fuente Ley Como norma Jurídica Emanada Por autoridad Competente Sancionada De acuerdo A lo establecido Por la constitución Nacional Ley Formal Ley Sancionada Por el congreso De la nación Y nuestra disciplina Vamos a desarrollar En esta Comisión En este curso La ley De contrato De trabajo La ley Nacional De empleo La ley De negociación Colectiva La ley De asociaciones Sindicales La ley De riesgo De trabajo La ley De seguridad Higiene La ley De seguridad Social Y muchas Leyes Complementarias De estas normas Tan importantes Hay un bloque De normas Un bloque De leyes Que constituyen El plexo Normativo El cuerpo Jurídico Que estudia Examina Y analiza El derecho Del trabajo Tanto el derecho Individual Del trabajo O sea El derecho Que tiene que ver Con el trabajador En sí mismo Como el derecho Colectivo Del trabajo La relación Entre las organizaciones Sindicales Y los empleadores O organizaciones De empleadores Y las cuestiones Que tienen que ver En general Con la relación Laboral Y de la seguridad Social Tal cual es Nuestra materia Y fuentes clásicas También Son Las normas De nivel Inferior O sea Ya no Las leyes Sancionadas Por el Congreso De la Nación Sino Los decretos Y resoluciones Administrativas Que Regulan Justamente Los aspectos Que le dejan Delegados Las propias Leyes Que sanciona El Congreso En carácter De delegación El poder Ejecutivo Reglamentará Esto Esto Y esto O en algunos casos Definiciones propias Que tienen que ver Con el rol Que tiene El poder Ejecutivo Como autoridad De administración De estas leyes Que Regulan El contexto Laboral Finalmente Sumamos La jurisprudencia Como fuente Del derecho La jurisprudencia Son los fallos Judiciales Especialmente Los emanados Por Los que surgen De los tribunales Superiores Cuando hablamos De tribunales Superiores Hablamos De la Corte Suprema De Justicia De la Nación Hablamos De las Cámaras Nacionales De Apelaciones Del Trabajo Que son Las cámaras Que tienen Mayor nivel De importancia Y sus pachos Tienen Sin lugar a dudas Una importancia Interpretativa Fundamental Tienen Una importancia De orientación Al legislador Para sancionar Nuevas normas O para reformar Las normas Donde se están Planteando Algunos problemas Que se detectan A través De la jurisprudencia La jurisprudencia Es La aplicación De una ley A un caso Concreto Y a una situación Única Que se da En ese proceso Pero sin lugar a dudas Hay muchas situaciones Similares Y un fallo Jurisprudencial De importancia Superior Emanado De un órgano De nivel superior Efectivamente Tiene un efecto Muy importante Para la lectura Aplicativa Y para la interpretación De la norma En sí misma Y entonces Es fuente Del derecho Del trabajo Es fuente Interpretativa Es fuente Aplicativa Vamos a detenernos En algunos casos De jurisprudencia Por ejemplo Cuando veamos Despido En la unidad 10 Más adelante Como de alguna manera La interpretación Jurisprudencial Tiene un efecto Concreto En el cálculo De indemnización Por despido Vamos a verlo En su momento Los usos Y costumbres Los usos Y costumbres Tienen más peso En otras disciplinas Del derecho Como el derecho Comercial Toda la cuestión Mercantil Pero sin lugar a dudas Esta idea De usos Y costumbres Como repetición De actos O conductas Socialmente aceptadas Que además Tiene una condición Psicológica Que todos aquellos Que ejercen Ese uso Ese costumbre Lo hacen Bajo la consigna De la certeza De lo que están haciendo Es correcto También es una fuente Del derecho Para poder Avanzar En la interpretación Vamos a las fuentes Propias del derecho Al trabajo Todas esas fuentes Que dijimos Constitución nacional Tratados internacionales Leyes Decretos Y decisiones Administrativas Jurisprudencias Usos y costumbres También son fuentes De las otras ramas Del derecho Por supuesto No son las mismas leyes Son otras leyes Otros corpus Normativos Otros grupos Temáticos Que son Los que constituyen Su Su esencia De análisis Pero hay fuentes Que son propias Del derecho Al trabajo Acá las vamos A enunciar Porque las vamos A desarrollar Más adelante Los convenios Colectivos De trabajo El acuerdo Celebrado Entre una organización Sindical Y una empresa O grupos De empresas O cámaras Empresariales En el cual Se establecen Derechos Y obligaciones Y se negocian En forma paritaria Entre una representación Sindical Y una representación Empresarial Y que una vez Que son homologados Aprobados De alguna manera Por el Ministerio De Trabajo Se convierte En ley Entre las partes Con un efecto Obligatorio Un efecto Erga omnes Un efecto Obligatorio Para todas Las partes Que están Todas las empresas Y todos los trabajadores En ese sector De actividad Sin lugar a dudas Una fuente propia Una fuente característica Una fuente Que le da Sentido específico Al derecho Del trabajo Tenemos una unidad Entera Para que yo les presente Distintas miradas Distintos aspectos Distintas características De los convenios Colectivos Del trabajo Los estatutos Profesionales Los estatutos Profesionales Son leyes Específicas Que reúnan Un sector De actividad En especial El estatuto De la construcción Viajante de comercio Servicio doméstico Periodistas Es una ley Que regula Un sector De actividad Luego la ley De contrato De trabajo Actuará Atrás De esa ley Que funcionará Como una ley Especial Una norma Específica De regulación De una actividad Y la ley De contrato De trabajo Será El El sustento Posterior El sustento Que estará Atrás Para proteger Y regular Todo aquello Que no esté En el estatuto Profesional Los laudos Arbitrales Que son Cuando Son formas Tendientes A buscar Una solución De conflicto En cual las partes Se ponen de acuerdo Que haya un tercero El árbitro La árbitro Que resuelva Un conflicto De interés O un conflicto De derechos Será voluntario O será obligatorio Será voluntario Si las partes Para salir Del conflicto Nombran a alguien Y le otorgan Esa potestad De resolverlo O será Obligatorio También Si las partes Muchas veces O si la norma Lo establece Como tal También tenemos Los reglamentos De las empresas Y los usos De las empresas Ahí ya no hay Una negociación Bilateral Como en el convenio Colectivo de trabajo El reglamento De una empresa O los usos De la empresa Están dentro Del poder De dirección Del empresario El empresario Establece Cuáles son Las reglas De horarios De movimientos Permitidos Dentro de la empresa De utilización De la ropa De protección De horarios Internos De comedor Etcétera Etcétera Y eso se establece A través de un reglamento Que el trabajador Debe conocer Y debe respetar Porque por supuesto En ese reglamento Tampoco se va a establecer Ninguna cuestión En contra De los derechos De los trabajadores Porque si se estableciera Sería absolutamente Ilegal O sea Se circunscribe Al poder De dirección Que tiene El empleador Con eso Hemos Tenido Normas propias Normas específicas Pero Hay algo también Que es muy especial En el derecho Del trabajo Que es Las normas Los convenios De la organización Internacional De trabajo La organización Internacional De trabajo Es un órgano Del sistema De las Naciones Unidas Pero a diferencia Del resto Es un órgano Que se caracteriza Por tener una participación Tripartita En el resto De los órganos De Naciones Unidas UNICEF Infancia UNESCO Educación ONU SIDA ONU Mujeres Migración Y tantos otros Las representaciones Estatal Quienes representan A cada país Son solamente Los representantes De los gobiernos En cambio En la OIT La representación Es tripartita Gobiernos Empresarios Y trabajadores Participan En todos Los organismos De todos Los órganos Internos De la estructura Interna De la OIT Para establecer En forma tripartita Y tomar decisiones Una de las decisiones Que toman Es la sanción De las normas Internacionales Del trabajo Esas normas Tienen un formato De tratados Internacionales Y una vez Que son ratificados En el caso nuestro Por el Congreso Argentino Van a adoptar Carácter Suprale El año pasado En la OIT Se aprobó El convenio 190 Sobre La erradicación Del acoso Y la violencia En el mundo Del trabajo Justamente Ese convenio Está ahora Ingresando En el Parlamento Argentino Una vez Que lo apruebe El Parlamento Argentino Tendrá carácter Supralegal Y en la discusión En la sanción Y en la aprobación De ese convenio De la OIT Votaron Gobierno Empleadores Y trabajadores A través De la CGT Los trabajadores Los empleadores A través De la UIA Y el gobierno A través Del Ministerio De Trabajo Otra cuestión Específica Que me gustaría Hablarles mucho más Pero no hace A la materia Vamos a recordar A unas cosas Particulares También En el derecho Del trabajo No es lo mismo El orden jerárquico Que el orden De prelación O aplicación De las normas Yo les dije La constitución Nacional Las leyes Decisiones Administrativas Decretos Convenios Colectivos De trabajo Más importante Constitución Hacia abajo Decae El rol De prevalencia Sin embargo En el ámbito Del derecho Del trabajo Esto no es así ¿Por qué no es así? Porque existen Principios De aplicación De normas Más favorables Hay tres reglas Que tiene el derecho Del trabajo Indubio Properarios En caso de duda Si hay dos normas Que establecen Pautas distintas Debe adoptarse Debe adoptarse La norma Más favorable Para el trabajador Regla una Regla dos La aplicación De la norma Más favorable Si hay dos normas Que están vigentes Pero una norma Más favorable Que otra Se debe aplicar La norma Más favorable Entonces De ese modo Una norma De jerarquía Inferior Por ejemplo Si un convenio Colectivo De trabajo Establece Tiempo de vacaciones Superior Que el que establece La ley De contrato De trabajo Ley de contrato De trabajo Convenio Colectivo De trabajo Pero el convenio Tiene Una norma Más favorable Para el trabajador Va a prevalecer Lo que diga El convenio Colectivo De trabajo Quiero recordarles También Que existe Que este Principio Protectorio Lo que va A hacer También Es limitar La autonomía De la voluntad De las partes El derecho Protectorio Incluye El orden Público Laboral Vale decir Que lo que Las leyes Y la constitución Nacional Establece No es disponible Por las partes Ni un trabajador Individual Ni un empleador Individual Ni siquiera Tampoco A través De la negociación Colectiva Un sindicato Y una Cámara empresaria Pueden Modificar En forma Menos valiosa O sea Pueden modificar En contra De las normas De orden Público Laboral Que establecieron Ya Derechos Inamovibles Para los Trabajadores Y las Trabajadoras Los convenios Colectivos De trabajo Y los contratos Individuales Pueden tener Normas Más Favorables Condiciones Más Favorables Pero no Pueden De ninguna Manera Sería Reputado Inconstitucional Ir Hacia Atrás Con alguna Pauta Ni en forma Total Ni en forma Parcial Con alguna Pauta Establecida En una Norma Porque eso Sería En contra Del orden Público Laboral Del principio Protectorio Hay un Piso De derechos Un Umbral De derechos Que lo establece La norma Y ningún Convenio Puede penetrar Ese Bloque Ese umbral De derechos El convenio Colectivo De trabajo Viene a poner El umbral Más alto Nuevos derechos Para que el Piso Donde se asiente El trabajador Sea más alto Y de esa manera Pueda tener Un plano De igualdad Sin lugar a dudas Mejor En la relación De trabajo Cuando Un convenio Colectivo Cuando hay una Situación De conflicto De fuentes Hay que analizar Siempre Lo pactado Por el trabajador En el contrato Individual Si es más Favorable Está vigente Observar La actividad O la empresa Donde se dedica Donde se desarrolla El trabajador Y si hay un convenio Colectivo De trabajo Que regula La actividad Y efectivamente A partir de ahí También ver La ley De contrato De trabajo El convenio Colectivo No puede alterar Disvaliosamente La ley De contrato De trabajo Si puede Mejorarlo El contrato Individual No puede alterar Disvaliosamente Ni el convenio Ni la ley De contrato De trabajo El orden Público Laboral Protege Todo ese sistema Por supuesto Que si yo Tengo que Comparar Un Convenio Colectivo De trabajo O una ley Con otro Convenio Colectivo De trabajo No tengo que Hacerlo En forma Caprichosa Viendo Solo un Artículo Tengo que Analizarlos En su Conjunto Tengo que Tratar de Ver Como esas Normas Se Complementan De alguna Manera Tengo que Hacer un Conglobamiento De análisis Pero de eso Vamos a hablar También Más adelante Cuando hablamos De sucesión De convenios Colectivos De trabajo Vamos a Detenernos En la Acumulación En la Continuidad Y en el Conglobamiento Normativo Vuelvo de nuevo Para finalizar Ya en la Última etapa En el Artículo 14 bis Los invito A leerlo Ahí Tenemos Prácticamente Como les dije Al principio Cada uno De los Sementes Tenemos La Regulación Del Trabajo Individual Tenemos La Regulación De las Organizaciones Sindicales Derechos Y Obligaciones Tenemos Consagrado En la Constitución Nacional El Derecho A la Huelga Algo Realmente Muy Importante Que nuestra Constitución Lo Contenga Tenemos Una Unidad Que Habla Derecho A la Huelga El Derecho A la Seguridad Social La Huelga Salarial La Seguro Social Obligatorio En fin Hay Una Serie De Normas Muy Importantes Dentro De Las Normas Constitucionales Se Suele Establecer Una Digreción Entre Normas Operativas Y Normas Programáticas Se Suele Decir Que Las Normas Constitucionales Se Ejercen Conforme A Las Leyes Que Las Reglamentan O sea En General La Constitución Expresa Un Derecho Pero Luego Hay Una Ley Que Habla De Cómo Se Ejerce Ese Derecho Cómo Se Digo Bien Cómo Se Ejerce Ese Derecho Ahora Bien Hay Normas Entonces Operativas Normas Que No Necesitan Ningún Tipo De Regulación Y Hay Normas Programáticas Que Si Necesitan Necesariamente Para Por Por ejemplo Norma Operativa La Estabilidad Del Empleado Público El Derecho A La Huelga Son Valores Absolutos Si En Cambio Las Ganancias Que Establece El Artículo 14 B O Juicios Procurado Que Establece El Artículo 118 De La Constitución Nacional Requieren De Una Norma Complementaria De Una Ley Que Reglamente Su Ejercicio Entonces Se Dice Que Son Normas Programáticas Siendo Operativas Las Normas Que Dispone Necesitan Ninguna Regulación Específica Si La Constitución Nacional Dice Igual Remuneración Por Igual No hay que Regularlo Es un Principio Que Se Debe Cumplir Aunque Por Supuesto Casi Todas Las Normas Consagradas En La Constitución Nacional En Artículo 14 Bis Requieren De Algún Tipo De Implementación Que Existen Por Otra Parte Que Nosotros Vamos A Desarrollar A Lo Largo De La Materia Finalizo Con El Ámbito Geográfico De A Explicación Nosotros Estamos Dentro Del Campo Grande Del Derecho Civil A Amplio Del Derecho Civil Es Todo Un Tema Esa Definición Y El Ámbito Geográfico De La Aplicación Del Derecho Del Trabajo En Principio De Nuestras Normas Es La Ley Es El Territorio Nacional Por Supuesto Es El Territorio Nacional Argentina La Ley Que Regula Los Sindicatos Ley De Asuntos Sindicales 23 551 Regula Los Sindicatos Que Realizan Su Actividad En La República Argentina Con Trabajadores Que Desarrollan Su Actividad En La República Argentina La Jornada Laboral Que Regula Nuestra Norma Es La Jornada Laboral Que Se Desarrolla En El Ámbito Territorial De La República Argentina Por Supuesto Que Hay Situaciones Mixtas Con Normas Mixtas Y Cada vez Más Por Lo Que Es La Globalización Y Unidad 2 Fuente Del Derecho Al Trabajo Marcelo Estefano Punto Com Es Mi Blog Los Invito A Que Lo Vean Ahí Tenemos Materiales Complementarios Y Los Saludos Hasta La Próxima Clase